Bounce Por ello se llevó diferentes actividades Joaquín Gamayel Torres del segundo grado Se llevó a cabo una verbena en la Plaza de Armas Que los integrantes de la UGEL se percibían un poco tristes En la Plaza de Armas En la Plaza de Armas Se contempló números artísticos de las diferentes instituciones educativas Pero lo que nos llamó la atención Fue el sonido que estuvo bastante, bastante pésimo Si van a presentar números como canto Se necesita un buen sonido para que puedan guiarse y desenvolverse Si o no No, 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 no Pero bueno, ahí lo dejamos Ustedes saquen sus conclusiones Solo nos queda felicitar, saludar a todos los que laboran en la UGEL Tokachi Feliz aniversario ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!